Doctora Rosa Gabriela, ¿se puede compartir su presentación para que la introduzca? Sí, gracias. Y bueno, pues a continuación, la siguiente plática está a cargo, bueno, perdón, que se titula Los pequeños habitantes del suelo con la doctora Gabriela Castaño Beneses. Y voy a dar una breve introducción sobre la doctora Gabriela. Ella es profesor titular C de tiempo completo en la UNDI, Facultad de Ciencias de la UNAM, que está en el campus Juriquilla. Estudió Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde también realizó sus estudios de posgrado. Realizó estudios postdoctorales en el Smithsonian Tropical Research Institute en Panamá, haciendo investigación sobre las comunidades de artrópodos de Dossel. Su línea de investigación es la ecología de comunidades de artrópodos en suelo y Dossel. Y ha presentado 70 trabajos en foros nacionales, 38 en eventos internacionales, así como ha impartido 27 conferencias. Cuenta con 20 publicaciones de divulgación, 80 resúmenes en memorias de eventos nacionales e internacionales, 84 publicaciones en revistas con arbitraje e indexadas con reconocimiento internacional, 20 capítulos en libros nacionales e internacionales y la edición de tres libros. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 y ha impartido 70 cursos a nivel licenciatura y posgrado en instituciones nacionales y extranjeras. Finalmente, ha asesorado a distintos grupos de alumnos, tanto de nivel licenciatura y bachillerato. Y bueno, muy buenas tardes, doctora Gabriela Castaño, y le cedo la palabra ahora para empezar. Muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias al CIGEO por la invitación y por la organización de este evento. Y bueno, voy a hablar de grupos que muy probablemente no es tan fácil de ver, pero ayer quienes han estado asistiendo a la Semana de la Tierra quizás vieron la visita guiada que hizo el maestro Averi Bañez al laboratorio, precisamente donde trabajamos estos grupos en la UNDI y pues bueno, también tiene relación con la plática del doctor Manea de hace unos minutos de cómo podemos visualizar también estos ambientes. La plática está un poco estructurada en ver características generales del suelo, que bueno, ya a lo largo de la semana también ya se han pasado algunos puntos, hablar de la vida del suelo, ver la biodiversidad y la importancia de estos grupos. Y bueno, lo primero es que sabemos que el suelo es un ecosistema muy, muy complejo, es uno de los sistemas más complejos que hay en el planeta y contiene una enorme diversidad de organismos. Se ha calculado que casi el 25% de la diversidad del planeta está precisamente en los suelos y bueno, hay distintas definiciones, pero bueno, casi todas incluyen básicamente los componentes de los suelos, el material material, el material no consolidado también, todas las características que tiene de los minerales que lo conforman, pero también la parte de microorganismos, la historia por la que pasa con su génesis y que le da precisamente también sus propiedades químicas, biológicas. Y bueno, es un recurso también, aparte de un ecosistema, es algo que utilizamos, es lo que sustenta la vida en los ecosistemas terrestres y puede ser tanto o igual de importante para poder mantener la vida en el planeta, pues sabemos que es esencial, pero también tener suelos sanos es muy importante. Y alberga una comunidad de organismos, tanto vegetales como animales, muy, muy diversa, de distintos grupos, desde organismos microscópicos hasta organismos macroscópicos. Y está básicamente compuesto por material mineral, la mayor parte está conformado por estas partículas minerales de distintos tamaños, pero también, pues bueno, hay espacios porosos que sean ocupados ya sea por aire, por agua y por organismos. Entonces, el material orgánico, la materia orgánica, que incluye también a los organismos que se desplazan entre estos poros, pues es apenas un 5%, pero que es lo que le da la fertilidad y la, y bueno, es lo que es la vida en el suelo, básicamente. Y precisamente por esto, pues bueno, podemos tener toda una gran diversidad de organismos que ahí viven de distintos tamaños, que realizan distintas funciones dentro de los suelos y bueno, están también agrupados de distintos tamaños. Los microorganismos a los microorganismos a los microorganismos a los que nos vamos a referir en esta, en esta charla, pues forman parte de la mesofauna, entonces son organismos de menos de dos micras, vamos adelante, pero están viviendo prácticamente entre esos poros, ¿no? Ahí están moviéndose, están realizando todas sus actividades y están conformando buena parte de la, o dándole, debido a su actividad, las funciones del suelo. Básicamente los organismos a los que nos vamos a referir en esta charla, que incluyen, como les mencionaba, la mesofauna, están ubicados en los 10 primeros centímetros del suelo y están estratificados también en distintos niveles, ¿no? Hay algunos que pueden moverse a través de estas primeras capas del suelo y hay otros que, bueno, pueden estar más restringidos a las zonas más profundas, hasta 20 centímetros. Y algunos otros organismos, como por ejemplo las hormigas, que también forman parte de estos grupos, pueden llegar más profundamente, pero bueno, ellos dependen un poquito más de lo que hay en la superficie del suelo. Sin embargo, sus nidos pueden llegar a estar a varios metros de profundidad, 6, 10, 15 metros. Y vivir en el suelo, pues también implica un reto. No cualquiera puede vivir en el suelo. Distintas adaptaciones, desde poder vivir en un ambiente que tiene baja concentración de oxígeno, que a veces puede estar muy saturado de agua, y también moverse entre las partículas, pues implica una morfología. Y bueno, todos los organismos que viven ahí, pues pueden vivir adecuadamente, pueden desarrollarse de una manera adecuada en este ambiente. Y entonces podemos tener algunos que forman un plastron o una estructura que les permite sobrevivir cuando el suelo está saturado de agua, sin que se ahoguen, ¿no? Y entonces a veces, no sé si se habrán preguntado, ¿qué pasa cuando llena? ¿Qué pasa con los organismos del suelo? Algunos migran, sí, algunos migran. En suelos inundables, por ejemplo, pueden subirse a los árboles y otros lo que forman es un plastron, una escafandra, por decirlo así, en donde almacenan oxígeno y pueden sobrevivir durante periodos de inundación. Y también excavar en el suelo, moverse entre todas estas partículas, a veces implica tener adaptaciones en las patas, en las extremidades, para poder moverse. Y además, pues también pueden tener la percepción de los sentidos en este ambiente, pues varía. Entonces también tienen estructuras diferentes, estructuras sensoriales como sedas, muchas veces los organismos que están muy adaptados a la vida en el suelo, no presentan ojos, pero presentan otras estructuras que les permiten percibir el ambiente, ¿no? Como son sedas sensoriales. Y, pues también dependiendo de dónde vivan, la adaptación que pueden tener a la vida en el suelo, por ejemplo, se pueden clasificar de distintas formas. En el caso de la fauna de suelo, podemos clasificarlos en los que viven en la superficie, como los epigios, y en este caso en particular, en grupos como los colémbolos, que son uno de los grupos más importantes en el suelo, pues bueno, podemos tener los que son epigios, en donde tienen los apéndices más desarrollados, sedas también desarrolladas y modificadas, ojos, porque están en la superficie. Después los organismos que pueden vivir tanto en la superficie o en las partes, en las capas intermedias del suelo, pues se les llama hemiedáficos. Y algunas especies, como este colóngolo de isotoma violacia, puede tener ojos desarrollados, la pigmentada, pero generalmente los apéndices ya no están tan alargados, ¿no? Sus patas ya no son tan largas porque se tienen que desplazar dentro de los intersticios del suelo muchas veces, y entonces ya no necesitan tener apéndices. Otros grupos pueden tener apéndices mucho más reducidos, o bien tener, siendo hemiedáficos, pueden tener también ojos reducidos, poca pigmentación, y los organismos que se consideran hemiedáficos, es decir, aquellos que se están adaptados a la vida en el suelo, que viven, pasan todo su ciclo de vida en el suelo, generalmente tienen algunas adaptaciones como la pérdida de color, en el caso de los colémbolos, si se fijaron, había una estructura que les permite saltar, por ejemplo, y en estos grupos está reducido, ¿no? Tienen apéndices más cortos y pueden presentar ocelos en vez de ojos. Y bueno, la biodiversidad del suelo y al grupo a los que nos vamos a referir, pues realmente es algo que no vemos mucho, ¿no? Todo el mundo hemos caminado en el suelo, ¿no? Y si nosotros pisamos el suelo en esa huella que dejamos, podemos encontrar una enorme diversidad, ¿no? Y más de mil millones de bacterias, en solo una pisada, y bueno, dependiendo de que lo calcen, pero de manera general podemos encontrar esta gran diversidad, ¿no? Casi mil millones de, un millón de bacterias, casi un millón de hongos, más de 100 mil algas, alrededor de 50 lombrices y otro grupo de anélidos, ¿no? Y también hay una gran cantidad, varios cientos de microartrópodos. Y esto, los invito a que pensemos que nos vamos a sumergir, así como les presento en la plática que me precedió el doctor Manea, entrar, por ejemplo, a estos poros del suelo. Esta imagen es de una exposición virtual que hay en el Museo de Historia Natural de Jorlis, en donde hicieron, precisamente con esta tecnología que nos platicaban anteriormente, una inmersión a los poros del suelo. Entonces, ahí está el ser humano, el tamaño que tendríamos que tener para entrar a estos poros y conocer a la fauna, a la gran diversidad, a estos pequeños habitantes que les voy a presentar. Porque, pues bueno, generalmente cuando hablamos de diversidad, pensamos quizás en las ervas tropicales, pero en lo que se ve. Y no pensamos en lo que no se ve, y que son organismos sumamente importantes, precisamente para que lo que vemos se pueda mantener. Se pueden clasificar esta fauna de suelo de distintas formas. Una es, qué tanto tiempo pasan en el suelo, ¿no? Si todo su ciclo de vida lo pasan o no en el suelo, y podemos tener a los geobiontes, geófilos, periódicos o eventuales y transitorios. Los geobiontes son como los ácaros, que pasan todo su ciclo de vida en el suelo, y ahí completan su vida. Geófilos son como, por ejemplo, las hormigas. Ellas pueden pasar, hay muchas hormigas, no todas son, viven en el suelo. Hay hormigas que viven en los árboles, por ejemplo, pero muchas pueden tener afinidad al suelo, forrajear en el suelo, o tener sus nidos en el suelo, pero necesariamente tienen que salir, ya sea para buscar alimento, o bien para parearse. Periódicos o eventuales son aquellos que pasan en alguna parte de su ciclo de vida, como por ejemplo algunos ácaros que son herbívoros, como estas rojas, que pueden tener sus estadios larvarios en el suelo, pero como adultos los encontramos ya sobre la vegetación. Y transitorios, pues bueno, es que solo por, también a veces se les llama accidentales, porque pues bueno, los podemos encontrar en el suelo, pero no tienen necesariamente una gran afinidad. La otra forma de clasificarlos, pues también es por el tamaño. Y a veces puede ser un poco difícil, pero de manera general, podemos hablar de la microflora y microfauna, que son aquellos organismos que viven menos de 2 milímetros, la mesofauna, en donde están la mayoría de los microartrópodos, que miden de 0.2 a 2 milímetros, y la macrofauna, que miden de 2 a 20 milímetros. Y también hay lo que se conoce como la megafauna, que generalmente es donde están incluidos los vertebrados. Entonces, por ejemplo, los tardígrados, que están incluidos dentro de la microfauna, los dipluros, como este grupo, están dentro de la mesofauna, y la macrofauna, están como los pececillos de plata o... Y, pues bueno, un resumen también de saber cuál estamos, más o menos de qué estamos hablando, cuando hablamos de biodiversidad, de la diversidad, la riqueza de especies que puede haber en estos grupos, pues bueno, la fauna, microflora, incluye bacterias, hongos, protosfarios, hemátodos, y pueden tener desde... En algunos pocos gramos de suelo puede haber más de 10 mil individuos y varios cientos de especies. En la mesofauna, como ya les decía, están incluidos también algunos tardígrados, colémbolos y ácaros, puede haber más de mil individuos en 20 centímetros cuadrados de suelo, por ejemplo, y más de 100 especies. Y la macrofauna o megafauna, pues bueno, incluye todo lo que va por arriba de los 2 milímetros, sin embargo, pues bueno, necesitan muchos de los grupos de artrópodos, pero también tenemos anfibios, reptiles, mamíferos, y hay una gran variación en cuanto al número de especies que puede haber. En el caso de megafauna, pues algunos centenas de especies nada más. Y a veces hay hormigas que pueden estar, pueden medir menos de 2 milímetros, o puede haber algunos grupos de ácaros que sean un poquito más grandes, pero bueno, de manera general, pues los agrupamos. Y esta es nada más una tablita para que vean algunos de los grupos, de la gran diversidad que puede haber y de la número de especies de suelo que se conocen a nivel mundial y en México. Algunos grupos son estimaciones, no se tienen datos tan precisos, pero por ejemplo, con los tardígrados, para México se conocen 43 especies de suelo, nada más. En años recientes se ha estado trabajando más y se han encontrado nuevas especies y prácticamente en cualquier momento que se colecta se encuentran nuevas especies porque es un grupo relativamente poco estudiado desde el punto de vista taxonómico aquí en México. Bueno, a nivel mundial hay 750 especies de tardígrados. Dentro de los grupos de mesofauna, los ácaros, hay más de 2.625 especies conocidas para México, de un total de 45.000 a nivel mundial. Pero, pues bueno, hay algunos grupos que se conocen mucho menos, ¿no? Los dipluros es un grupo que también hasta en años recientes en la Facultad de Ciencias están estudiando y los enquitreidos es un grupo que realmente son parientes de las lombrices, pero se ha estudiado poco en México, ¿no? Entonces, por eso se conocen pocas especies relativamente, ¿no? Solo se encuentran. En el caso de los colémbolos, pues tenemos más de 700 especies actualmente conocidas para México, de los 7.500 que se conocen. Entonces, bueno, ahí tenemos especialistas, tenemos uno de los principales especialistas del grupo en la Facultad de Ciencias precisamente y esto nos indica que conocemos casi el 10%. Y si recuerdan, pues bueno, México es un país megadiverso y esto implica que tenemos, estamos en los primeros 10 lugares de biodiversidad de la mayoría de los grupos. Entonces, sí se conoce para el caso de colémbolos cerca del 10%. Y ya con los grupos de hormigas, por ejemplo, se conocen 973 para México y de un total de 16.000. Nada más que estas 16.000 estamos incluyendo todas las especies conocidas para el mundo, no solo las especies de suelo. Entonces, bueno, estos nada más son algunos números en donde se ve también claramente que hay grupos que se conocen más, hay grupos que se han trabajado menos y por lo tanto el número de especies que se conoce para el país, pues es más. Hay algunos grupos que seguramente son más conocidos, como las hormigas, los ermitas, los escarabajos o las arañas que forman. Y también los podemos clasificar como microartrópodos, que esto es un grupo artificial, son simplemente, incluimos en este grupo a cualquier grupo de artrópodos que midan menos de, que su tamaño va desde las 100 micras hasta máximo 2.000. Y los principales grupos son algunos que ya les había estado mencionando, ácaros, colémbolos, sínfilos, paurópodos, diplópodos, quilópodos y algunos grupos de insectos que también son pequeños, como los turos, los cluros, grupos de hexápodos, perdón, y coleópteros y hormigas. Estos que están aquí son precisamente los colémbolos, tienen distintas formas y son muy, muy importantes en los procesos de descomposición e integración de materia. Y otro grupo que es muy importante y que inclusive en los suelos se consideran como ingenieros de ecosistemas, pues son las hormigas. Hablando de estos grupos en particular, en general, los grupos más dominantes en los suelos, la mayoría de los suelos son los ácaros seguidos de los colémbolos, pero dependiendo del tipo de suelo, a veces esto puede variar, a veces puede variar los colémbolos o dentro de los ácaros hay distintos grupos, dependiendo también de las condiciones del suelo, van a ser dominantes los grupos o no. Inclusive, pues se han diseñado índices de calidad de suelo y de diversidad de suelo basados precisamente en estos grupos de artrópodos. Y, pues bueno, tenemos esta gran biodiversidad, pues también los organismos, habiendo una gran abundancia, de hecho, con su tamaño pequeño, no tienen una gran biomasa, pero sí, al menos en los suelos, simplemente sus pellets fecales conforman casi el 80% de la matriz de los suelos. Son pequeñitos, son muchísimos, y entonces esto hace que tengan relaciones con distintos organismos dentro del mismo suelo, pero además que participen en distintos procesos en los ciclos energéticos en los mismos suelos, ¿no? Los anteriores eran colémbolos, estos tenemos un proturo y un sínfilo, que son grupos pequeñitos, y después tenemos aquí un esquizómido, que es un grupo de arácnidos, y un mil pies, ¿no? Un miriápodo, que también son grupos pequeñitos. Ahora, son muchos, hay muchos, y a lo mejor no los vemos tanto, pero aunque no los veamos de manera directa, si piensan que son dos milímetros máximo, el tamaño que tienen, a lo mejor a simple vista no es tan fácil verlos, pero su importancia es muy relevante. primero porque además participan en distintos, como les comentaba, en distintas etapas de los ciclos energéticos, porque pueden tener distintos hábitos alimenticios, se pueden alimentar de muchas cosas, pueden ser macrofitófagos, es decir, que se alimentan ya sea de algas, o de las plantas, o pueden ser micófagos, que se alimentan de hongos, depredadores, necrófagos, o coprófagos, o sea, hay aquellos que se alimentan de los cadáveres, y es precisamente uno de sus papeles más importantes, porque al alimentarse de cadáveres o de materia orgánica en descomposición, tanto de forma de cadáveres o de material fecal, pues integran toda esa materia orgánica a los suelos, y son muy, muy importantes en los sitios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a un colémbolo, que es un micófago, y después tenemos a un celo escorpión, que son un grupo de arácnidos, también muy pequeñito, que si lo ven, pues parece un escorpión, pero sin cola. Y este es uno de los principales depredadores en los suelos, es el grupo tope, el depredador tope en muchos de los ecosistemas, en los suelos, en distintos ecosistemas. De hecho, se les considera que son los tigres del suelo. Son depredadores, se comen a los colémbolos, y se comen a muchos ácaros, y a otros pequeños arácnidos también, y a otros pequeños artrópodos. Y son importantes también porque tienen mucha relación con las características de los suelos, pueden ser reivindicadores de la calidad del suelo, ya sea buena o mala calidad, y responden también a alteraciones. Como les comentaba, estudios más recientes en el informe que se hizo el año pasado por la FAO para ver la condición de los suelos, se encontró que casi el 25% de todos los organismos que viven en los suelos, que viven en el planeta, toda la diversidad de organismos que vivimos en este planeta, el 25% está en el suelo. Entonces, una cuarta parte está en los suelos y muchas veces no lo vemos. Otra buena parte está en el docel de los árboles, tampoco lo vemos. y son de los ambientes que están sufriendo mayor degradación. Hay muchos factores que determinan el que haya mayor cantidad o menor cantidad de microartrópodos y por lo tanto también afectan el papel que tienen y la función que tienen en los procesos de descomposición. Uno de ellos es precisamente la disponibilidad de recursos, la cantidad de materia orgánica que pueda haber en un suelo determinado. Se ha visto en general suelos con mayor cantidad de materia orgánica tienen una mayor cantidad de microartrópodos y en general también una mayor diversidad. Sin embargo, esto no quiere decir que en suelos que tengan poca materia orgánica, en suelos que a veces tienen altos grados de salinidad, también se han encontrado organismos que son capaces de vivir en estos ambientes y aprovechar la poca materia orgánica que pueda haber en un momento dado. Los cambios de temperatura en los suelos también podemos tener suelos que no hay cubierta vegetal, por ejemplo, los organismos pueden migrar y de hecho utilizamos esta característica de los microartrópodos para colectarlos de manera indirecta. El pH, hay organismos que solo pueden desarrollarse a pH más ácidos o más básicos y también dependiendo de las especies que se encuentren, a veces podemos relacionarlo o sabiendo el pH de un suelo podemos relacionar con el tipo de especies que hay. O al revés, hay especies que sabemos que son acidófilas y entonces aún sin sacar el pH registrarlo, ya sabemos que seguramente va a tener niveles muy ácidos, se va a tratar de suelos ácidos. La compactación del suelo porque recordemos que estos organismos se mueven entre los intersticios entre los poros del suelo y se están moviendo, buscando su alimento, poniendo sus huevos y entonces entre los más compactos está el suelo, más difícil es poder moverse dentro de estos espacios. La humedad, la porosidad y también los contaminantes, insecticidas, herbicidas, hidrocarburos en suelos en donde ha habido derrames de petróleo, por ejemplo, hay especies que desaparecen porque no resisten a estos contaminantes y también tenemos otras especies que son indicadoras de resistencia a este tipo de combustible. Y bueno, con todo esto que responden a los cambios que tienen distintos tipos de alimentación, pues las redes también, las redes tróficas que hay en los suelos son muy, muy complejas y además pues tienen repercusiones todo lo que está pasando abajo en el suelo entre esos pequeños habitantes va a tener repercusión en lo que hay arriba, en lo que vemos, ¿no? En, por ejemplo, la vegetación, en los procesos de descomposición, en la fertilidad del suelo e inclusive en la calidad del agua también y en la calidad del ambiente de la atmósfera también tiene repercusión toda la biodiversidad que hay en el suelo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de tener a estos grupos y de estudiarlos. Participan, ¿no? Como parte de su importancia es que participan en la degradación de la materia orgánica, si bien, bueno, como sabemos, buena parte de la descomposición de las principales de los compuestos más complejos de carbono es a través de hongos y bacterias, pero por la actividad de ramoneo que tienen estos microartrópodos, muchos de ellos ácaros, émbolos en primera instancia, hacen este efecto como de pastoreo, permiten que crezcan más las cifras de los hongos y entonces promueven precisamente la degradación de la materia orgánica. Sus excretas, además, contienen una gran cantidad de nutrientes que pueden ser aprovechados por las plantas que además lo movilizan, movilizan buena parte de estos nutrimentos que pueden ser aprovechados por las plantas. De otra manera, aunque estuvieran ahí, no los pueden aprovechar las plantas. Y como les decía, cuando nosotros tomamos un poco de suelo, estamos tomando en buena medida una gran cantidad de los peles fecales que han dejado estos pequeños microartróposos. Regulan también estas poblaciones de hongos y bacterias y de nemátodos también para promover, para hacer que sean más eficientes y no solo de hongos que sean benéficos, también de aquellos que pueden ser patógenos. Y de nemátodos, pues bueno, que pueden ser inclusive aquellos que pueden ser fitopatógenos. Y entonces, muchos microartrópodos, sobre todo algunos arácnidos, pueden regular estas poblaciones. Son indicadores de la humedad, de la temperatura y del pH en el suelo. Pueden diseminar las esporas y son muy, muy importantes en la formación de los suelos. además, pues como ya habíamos mencionado que dos de los grupos más abundantes en los suelos son precisamente los ácaros y los colémbolos. Estos pequeños microartrópodos nos pertenecen a los arácnidos, los colémbolos son hexápodos, son parientes o tienen más relación, en algún tiempo estuvieron clasificados dentro de los insectos, pero actualmente es una clase y bueno, pueden ser indicadores de la perturbación, de alteraciones en el ambiente cuando nosotros vemos esta especie que les muestro aquí, forzomia cándida, es una especie estándar, es una especie que se conoce como su ciclo de vida es en condiciones estándar. Entonces, si nosotros queremos probar un suelo y no poner el número de huevos que normalmente debería poner, pues podemos saber cuáles son las condiciones de ese suelo, entonces son indicadores de ello. También pueden ser utilizados como bioremediadores porque muchos de ellos los colémbolos isópodos también, por ejemplo, pueden las cochinillas pueden almacenar algunos metales pesados dentro de sus cutículas y entonces de esta manera también pueden ayudar a mejorar la calidad de los suelos. Son ingenieros de ecosistemas como las hormigas, sobre todo las hormigas arrieras, estas que cortan hojas, porque sus nidos pueden llegar a medir kilómetros y entonces remueven una gran cantidad de suelo, incorporan gran cantidad de materia orgánica a los suelos y entonces pues bueno, forman nuevos ambientes que pueden ser utilizados por otros organismos y por eso se consideran como ingenieras de ecosistemas y también pueden controlar plagas que pueden ser de importancia en la agricultura. Y pues bueno, la diversidad que hay en el suelo se ha visto que tiene implicaciones tanto en el bienestar humano, en aspectos de salud, porque si se alteran la relación de biodiversidad que puede haber, los grupos que puede haber en los suelos y de repente empiezan a crecer más hongos que pueden ser patógenos, eso va a afectar a la salud del ser humano, pero además pues también por la alimentación, la calidad de los suelos depende de la fertilidad y de los alimentos que tengamos. La diversidad en general está sustentada en los suelos y toda la biodiversidad de estos microorganismos, de estos pequeños habitantes de los suelos son importantes y en el agua y la vida acuática porque recuerden que también pues dentro del ciclo del agua se hacen los mantos freáticos, en el suelo también se realiza lo que se conoce o se acumulan lo que son las aguas verdes, las aguas azules y esto pues bueno también está relacionado con la calidad que pueda tener el agua y la regulación del clima también por los procesos de evaporación pero también por si hay mayor o menor descomposición pues también va a tener efecto de hecho se supone que la respiración de nematodos en los suelos es casi similar a la que tendría la población humana en general entonces producen una gran cantidad de dióxido de carbono también y por ejemplo también las hormigas utilizan ciertos minerales que integran a sus nidos y con esto también pueden captar dióxido de carbono e inclusive algunas investigaciones han propuesto que se pueden utilizar como modelo para reducir el efecto invernadero y entonces por ejemplo bacterias y arqueas tienen que ver en todos estos procesos de bienestar humano la diversidad calidad del agua regulación del clima los ácaros pues tienen que ver más en aspectos de bienestar humano diversidad y regulación del clima cardígrados tienen que ver con diversidad en general y la vida la calidad de agua y vida acuática y entonces todos los grupos generar atrópodos y también la fauna todos participan en distinta medida para tener un ambiente sano o sea no solo la importancia de estos grupos no solo es por mantener el ecosistema suelo como tal sino porque de ello depende todo lo demás y bueno precisamente también en estos días se está llevando a cabo el simposio global de biodiversidad del suelo organizado por la FAO en donde se está retomando precisamente viendo la importancia que tiene toda la fauna del suelo toda la biodiversidad que estamos también perdiendo dentro de los suelos y bueno como un llamado para saber dónde estamos hacia dónde vamos y bueno poner un poco rojo en la importancia de estos grupos bueno perdón nada más voy a poner un pequeño video que resume un poco lo que es la lo que es la el estudio de los microartrópodos ¿no? lo que es 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 유� Street pero me listo es lo que Randall pero un pequeño Gracias. 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 Bueno, pues, perdón. Pues, bueno, estos son los créditos y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Gabriela. Estuvo muy interesante, bastante extensa la información que hay acerca de estos microorganismos de esta diversidad. Yo no sabía que existían tantos, tanta biodiversidad. A mí me impresionaron tres diapositivas, una que fue la de la huella pasando por el suelo y después toda la biodiversidad que puede haber en esa huella en el suelo. Y me impresionó. Bueno, y me llamó mucho la atención también una diapositiva donde dice que de este universo tan vasto solamente se conoce el 1%, que era la portada de una revista. Entonces, bueno, yo tengo algunas preguntas al respecto, pero bueno, antes que nada voy a leer las preguntas que están en el grupo de YouTube, del canal de YouTube, perdón. Sí. Y, bueno, y primero mandarle felicitaciones y corazones y saludos de Melissa Olmos, Daniel Torres, Jessica Cruz, Cristóbal Noguera, de Enrique Arturo Cantoral, Jorge Luis Ortiz, Daniel Torres. Y la primera pregunta que está en el canal es, en suelos afectados por el humano, donde se haya empobrecido la proporción de estos microorganismos, ¿es posible introducir cultivos de estos para remediar el suelo? Sí, realmente no se ha hecho tanto, pero sí se ha visto, sí se han hecho algunas pruebas en donde la presencia de microartropos, y bueno, dentro de los procesos sucesionales, esto sí se ha visto cuando se compara un suelo en donde había estado, se había realizado, por ejemplo, ganadería, después se abandona, y después de un tiempo, sí se ve cómo va mejorando, y de hecho, estos organismos son muy pequeñitos, entonces, tienen distintas formas de dispersión, ¿no? Una de ellas es el viento, prácticamente, ¿no? Pueden ser llevados por el viento. Hay otros grupos, por ejemplo, de ácaros, que pueden subirse a otros insectos, a escarabajos, y entonces, así pueden ser transportados a otros ambientes. Es difícil también, y se están haciendo algunos trabajos de saber qué especies habría que meter, ¿no? Esta Folsomia cándida es una especie cosmopolita, se ha visto que es muy importante y que responde a ciertas condiciones de los suelos, pero también decir, vamos a meter Folsomia cándida en todos lados, pues es lo mismo que introducir alguna especie, y entonces, como no sabemos, es una caja negra, conocemos poco a veces de cómo están las relaciones, conocemos algunas cosas, pues puede ser arriesgado de repente decir, vamos a meter muchos colémbolos o este grupo de ácaros y a ver qué pasa, porque a lo mejor alteramos las relaciones naturales, ¿no? las interacciones que hay dentro del mismo suelo. Lo que sí es cierto es que conforme hay mayor complejidad de estas interacciones, se restablecen muchas de las funciones del suelo, ¿no? Y eso se ha visto en estos estudios que les decía de sucesión. Y yo creo que por ahí también va esta pregunta que nos dicen, ¿qué podría suceder si se introducen organismos exóticos, no nativos? Sí, pues bueno, puede afectar las condiciones como todos. Uno piensa que son muy pequeñitos, pero la realidad es que, por ejemplo, los colémbolos en particular, pues han sido dispersados por todo el mundo, ¿no? O sea, había especies que originalmente solo se conocían de Europa y actualmente ya se tienen también acá, en América, porque han sido transportados en plantas de ornato. Son muy pequeñitos y son importantes por eso las etapas cuarentenarias para evitar que pudieran llegar a algunas especies que son patógenos, ¿no? Y eso se hace. Pero, por ejemplo, en el suelo, ustedes en su maceta, en alguna maceta que tengan, escarben un poquito y seguramente van a venir a ver unas pequeñas cositas blancas que andan brincando por ahí. Esos son colémbolos. Y entonces, imagínense quitar todos los colémbolos o el suelo, esterilizarlo, y de la planta que ya viene así a lo mejor la puede dañar, ¿no? Entonces, puede ser difícil y sí ha habido un transporte también de muchas especies que han sido dispersadas de esta manera. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen es ¿qué microorganismos son bioindicadores de un suelo saludable? Hay distintas especies dentro de, por ejemplo, dentro de colémbolos. Hay varias especies, algunas familias, por ejemplo, de estas especies que son ewedáficas, porque eso quiere decir que si el suelo está bien, pueden mantener una gran cantidad de especies, ¿no? Hay también especies de colémbolos, de ácaros oribátidos, que son indicadores de buena calidad, pero también tenemos aquellas especies que nos pueden indicar en su presencia, nos puede indicar que el suelo tiene una mala calidad, ¿no? Entonces, hay distintos grupos, ¿no? Podría hablar algunas familias de opide, tameide, dentro de los ácaros que pueden, que se ha visto que funcionan como indicadores. Y de hecho, también, si hay muchos depredadores, los ácaros mesostigmados, hay un índice que está basado en estos grupos de depredadores, porque también un suelo que tiene muchos depredadores, indica como en cualquier sistema, si hay depredadores tope, ¿no? Se puede sustentar niveles tróficos superiores, quiere decir que la base está bien, ¿no? Entonces, también la relación entre el número de depredadores, de especies depredadoras de distintas familias y especies no depredadoras, también es un índice que nos puede ayudar de calidad de suelo, ¿no? De buena calidad. Y bueno, siguiendo con esa misma pregunta, mi pregunta sería si entonces, con problemas como el cambio climático, calentamiento global, etcétera, ¿se pueden hacer entonces estudios referentes a la microfauna asociados a este tipo de problemas? Sí. Sí, de hecho, parte de esto que les mencionaba, de este simposio que se está realizando actualmente, tiene que ver con eso, porque uno ve los efectos del cambio climático, a lo mejor a nivel macro, ¿no? Se ve que las etapas de floración de muchas plantas se están adelantando, se están atrasando, hay menor humedad, los cauces, las corrientes, todo esto lo podemos ver, pero eso también está afectando a muchas especies en el suelo y hay varios estudios, hay varios trabajos en donde se están, se han hecho experimentos para ver cómo afecta, sobre todo a las tasas de descomposición, la presencia de, perdón, este cambio climático, ¿no? Como muchos organismos dependen de la temperatura, sus tasas metabólicas están basadas en la temperatura, estos organismos no termorregulan, pues si estamos teniendo alteraciones y algunas especies pueden ser muy sensibles, pues simplemente las tasas de descomposición se pueden alterar, ¿no? Y eso es un problema. Algunos organismos, por ejemplo, larvas, escarabajos, se ha visto que actualmente empiezan a degradar plástico, ¿no? Pueden degradar algunas cadenas de poliestileno, por ejemplo. Y si es más, está más presente en el ambiente, pues obviamente van a utilizar más este recurso. Pero, ¿y entonces qué va a pasar con toda la materia orgánica? Si hay alguna mutación y entonces empiezan a ya no degradar, ¿qué va a pasar con todos los cadáveres que diariamente se acumulan en los suelos, de todos los organismos, las excretas? O sea, a veces es difícil poner un colémolo, ¿qué tantas excretas puede tener? Bueno, bueno, tengo alumnos que han hecho cultivos y pues sí pueden sacar, sacan bastante, bueno, no toneladas, pero el equivalente porque sacan un frasquito de excretas en una semana, ¿no? O sea, sí, sí puede ser importante. Sí, yo veo bastante importante. Sí se ha visto que el cambio climático sí afecta a las comunidades de suelo. Bien, muchas gracias. Y alguien nos pregunta, Kessy, ¿por qué surge la plaga de gallinas ciegas en el suelo? Pues bueno, generalmente tiene que ver con que no hay los depredadores, ¿no? Porque hay una alteración. Por ejemplo, la gallina ciega es la larva de un escarabajo. Es de estos escarabajos que salen cuando llueve, unos cafecitos, que por ejemplo en el campus es muy común verlos ahí cerca de todas las puertas o donde hay lámparas llegan, ¿no? Y cuando es época de lluvia uno los puede recoger casi casi con pala, ¿no? Esos son los adultos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no hay depredadores, no hay quien se los esté comiendo, pues van a poner más huevos, ¿no? Van a salir más larvas y esto se va a acabar la vegetación, ¿no? Ahora, bueno, también hay algunas propuestas, hay quien, existe la entomofagia y entonces hay quienes no lo ven como plaga, sino como una oportunidad de incorporar proteína, ¿no? Este animal también a la dieta, ¿no? Y de hecho estos les llaman, por ejemplo, en Chiapas les llaman ronrones a estos escarabajos y los tuestan y también se los comen, ¿no? Entonces, generalmente cuando hablamos de que hay una plaga es porque hay un desequilibrio en el ambiente. Ya sea porque metimos algo que no debería de ser o porque quitamos algo que estaba regulando poblaciones. Entonces, es básicamente muy parecido a cómo funcionaría la macrofauna, ¿no? Que nos podemos imaginar que si hay un exceso de predadores es porque no hay un abasto de... Bueno, perdón, porque hay un desequilibrio en el ecosistema, ¿no? Exacto. Y bueno, yo tengo otra pregunta que es con respecto a esa diapositiva donde dice que solo conocemos un 1%, y bueno, me imagino, tal diversidad que debe ser muy difícil, pero mi pregunta es, ¿qué se necesita hacer? ¿Depende de tecnología, instalaciones, más estudios o qué se necesita? Bueno, pues es una combinación de todo, ¿no? Este... La realidad es que, por ejemplo, en algún momento se había dicho que el docel de los árboles era la última frontera biótica, ¿no? Porque era difícil llegar a ellos, pero bueno, se ha tenido la tecnología y se ve. Actualmente se considera que el suelo es otra frontera biótica, ¿no? Este... Pero cada vez tenemos más herramientas tecnológicas, precisamente como esto que mencionaba el doctor Manea, que podemos ver cómo es el flujo, ¿no? Ya podemos meternos a los poros de los suelos y poder hacer modelaje de... ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde va el agua? ¿Dónde se acumula más? ¿Dónde pueden estar los microorganismos o los microtrópodos en particular? Y el otro problema es, bueno, sí hay un... Hay gente, son organismos muy pequeñitos, entonces no hay tanta gente estudiándolos. Y el otro problema es, hay gente que lo está estudiando, que ve que son muy importantes, pero cada vez el trabajo taxonómico, el saber quiénes son, qué especies son, porque precisamente esto que preguntaron, ¿cuáles son las especies indicadoras? Yo les puedo decir colémbolos, pero sí hay nombres, ¿no? O sea, sí hay especies que se reconocen como indicadoras, pero pues no se pueden reconocer, o sea, si yo les enseño un colémbolo, pues van a decir, ah, pues sí es este, pero tiene una característica que lo hace diferente a otro. Entonces el trabajo taxonómico tiene que ser revalorado. No hay tanta gente en todas las áreas, en cualquier grupo de vertebrados principalmente, hay poca gente trabajando en taxonomía. Y entonces, porque, pues bueno, no es tan reconocido, ¿no? Casi todo mundo que trabaja taxonomía actualmente tiene que meter taxonomía molecular, porque es lo que se apoya más, la taxonomía clásica, pues cada vez recibe menos apoyo, ¿no? Y esa es una realidad. Entonces, no podemos cuidar, no podemos saber y preservar y amar lo que no conocemos. Entonces, creo que ese es uno de los problemas, porque estamos en esta crisis. Conocemos un 1%, entonces no conocemos nada. Y así nos lo estamos acabando, ¿no? Entonces, este, pues bueno, sí tendríamos que trabajar un poquito más de difusión. Estos grupos, por ejemplo, es un poco difícil que la gente los vea, ¿no? Si yo les digo los colémulos, si les digo el mono araña, o si les digo la mariposa monarca, es más fácil que la gente lo reconozca. Pero un colémulo, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces tenemos también que hacer ese trabajo de difusión, que aunque no lo veas, que sean actos de fe, pero de fe científica, ¿no? Existen, ¿no? Y lo vemos, vemos su repercusión. Bueno, una última pregunta, que bueno, también yo tengo, que es, ¿qué diferencia hay entre los microorganismos del suelo con los microorganismos que viven, por ejemplo, en la cama de mi casa, ¿no? En mi casa. Sí, pues bueno, por ejemplo, en microartropodos sí hay ácaros, ¿no? En la cama de tu casa seguro hay ácaros. En nuestra piel hay un montón de ácaros, ¿no? Se alimentan de cosas distintas. ¿Qué diferencias hay? Bueno, son grupos distintos, pueden ser, son especies distintas, ahí, ¿no? Pero son ácaros igual. ¿Qué pasa en tu cama? Pues si laureas no pasa nada, se mueren, ya. Los que tenemos en nuestra piel nos ayudan, ¿no? De hecho son comensales. Cuando tenemos alergias, nuevamente, hay un desequilibrio. A lo mejor también nos están indicando que probablemente nuestro organismo no está funcionando bien, porque normalmente los tenemos, ¿no? El tamaño. Generalmente pueden ser un poquito más grandes los de vida libre. Entonces, cuando hablamos de ácaros, generalmente también uno lo asocia a aquellos que son ectoparásitos o que tienen relación, que tienen alguna importancia médica. Pero resulta que, ¿no? Que la mayoría de los ácaros, si lo vemos así, la mayoría son de vida libre. Y la mayoría están jugando un papel muy importante, precisamente porque de lo que se alimentan es de la materia muerta, ¿no? O de materia orgánica, o de hongos, o de esporas, de algas en el suelo. Los que están en nuestra cara se están alimentando también de materia muerta, pero se han especializado en las escamas, en la escamación o en la grasa de nuestra piel, ¿no? Y en la de la cama, pues, se alimentan también de la materia orgánica que vamos dejando ahí. Ahora sí, los vemos en el estudio, sí son diferentes también. Pero los dos son bonitos, ¿no? Pero así como mamá cuerpo, yo los veo bonitos, todo el mundo ve bonitos. Sí, claro. De todo el mundo. Pero igual y... No, pero sí son bonitos. Por eso quise pasarlos ese video, ¿no? Se ven un poquito más claros y sí son fascinantes. Y bueno, y ya para terminar, alguien nos pregunta que sí que son los ácaros. Bueno, los ácaros es un grupo de arácnidos, ¿no? Son parientes de las arañas, de los alacranes, y se caracterizan porque su cuerpo, su tagma, es un idiosoma, ¿no? Tienen quelíceros, también quelícerados, son parientes de las arañas, y podemos tener, es uno de los grupos también más diversos, ¿no? Este... Podemos tener aquellos que son micófagos, algunos que son depredadores, los que conocemos todos o tienen mala fama, que son los ectoparásitos y parásitos. Y además, prácticamente todos los mamíferos tienen ácaros ectoparásitos, ¿no? Viven sobre ellos, algunos pueden causar más daño, otros menos, y algunos son comensales. Y a veces es esto, ¿no? No, no... Se vuelven parásitos cuando ya empiezan a causar un daño, pero algunos, si las condiciones son adecuadas, la relación es más de, este, comensalismo, a veces, ¿no? Pero bueno, es un grupo de artrópodos perteneciente a los, a la clase arácnida. Muy bien. Bueno, pues... Al decir artrópodos, es que son parientes también de los insectos, de los camarones, ¿no? De los mil pies, de los cien pies. Ah, bien. Ya, qué interesante. Parecen cosas tan diferentes. No, no. Todos son artrópodos. Y los artrópodos es el grupo más diverso en todo el planeta. El 90%, el 80% de todos los seres vivos son artrópodos. Bueno. Bueno, pues creo que con eso concluimos la charla. Ya son... Ya nos pasamos de las dos de la tarde. Muy interesante. Bastante divertido. Bastante ilustrativo verlo. Entonces, pues, le agradezco mucho la plática, doctora Gabriela. Gracias. Gracias y mucho éxito en la Semana de la Tierra. Muchas gracias.